Son increíbles las ultimision aviators Uy que tetra hijo de puta 3 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 8 9 10 10 11 Bomba localizada. Si lo vi. No. Pongo más munición. Me salvé antes. Sería unos restos ahí. Vamos de miedo a la vez, ¿no? Por mi puta. Buenísima. Oye. ¿Venieron? Voy a recargar. Cubre. Ahí. Replicador animado. Pongo otro cargador. ¿A qué me meto? ¿Sabemos si los tres están en punto? La verdad es que no tenemos ni idea. Lo están mirando por la cámara que metió un drone. Por la cámara que está adentro. En el pasillo hacia la izquierda arriba. Ahí está. Uy. Mira, al otro. Uno de nuestros compañeros está en el piso. Lo revivimos. Buena, buena, buena. He chocado. Faltan 15 segundos. Ay, marica. 15 segundos. ¡Kafkan! Solo queda un agente. Faltan 5 segundos. Los aliados han muerto en el combate. Los aliados han muerto en el combate. ¿Y el capkan? Y este men se lo comió. 2 ya eres hombre otra vez droneo aqui hay uno, gringy matalo de una mira, detras de la chimenea, abajo detras de la chimenea, abajo botado en el piso Dale toda la bala Muerto, muerto ¿Cuntaste? Buenísima Ah, aquí Bueno, es que no vio el dron Creo que estoy en dos caleras Ahí está la tron Ah, detrás, detrás, detrás ¿Puedo plantar si me cubren? Hay uno afuera Hay uno afuera de punto ¿Me explican ese droncito? Sí, la tengo Un palparido Está afuera de punto, estoy de acuerdo ¡Planto! Hola ¿Cómo es eso, eh? Bien Me mató desde la bomba, aquí está usted mismo Lo hay Buenísima Y defensores neautorizados, vencen los atacantes ¡Uy! ¡Mierda! Ix No lo he dejado en el piso ¡Ay, está chibita esa skin! ¡Sí! ¿Vamos a ir a trabajar? ¡Nope! ¡Por qué! ¡Vamos, otro cargador! ¡No! ¡No hay un periódico! 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 Serán las 2 de la mañana. Serán las 2 de la mañana. Ah si, John L. Ahorita la tiempo. No fue. Me he hecho cuenta de la planta la otra vez. Lo he visto estarse en pasillo así. Lo he visto estarse en pasillo así. Su puta madre, casi me mató. Oh, por dios. No me pueden ver, me están disparando desde la otra bomba. Vean la puerta, vean la puerta. Ya me comí un capo. He puesto mi dispositivo. Ahí lo he visto a la izquierda. Ahí lo he visto. Ay, madre. Morí de una manera muy tonta. Ah si, ahí, en punto. En la bomba otra bomba. Paso al pasillo. Dejé tapado eso de nomads. Mi mujer me gobierna. Cátalo conmigo gringo. Esa vaina me gusta. A ver con la calmancia. Tiro dos por pin 5. Dejé a ver con el asco. Hay que echar un humo ahí en la entrada. Pero mierda. Entra un por abajo, creo. Y mate a uno. Y yo por gasto no me dio. Dejé a puta madre. Dos pirosos por la escalera roja. Muy tarde estrellas Ah, pues disculpad a Gonarréa Si hubiera sido usted del Calao, lo estaría diciendo todavía Estaba por todas las fuerzas, mira Qué onda Estaba por todas las fuertes Ya Están droneando a Astronomía Va una carga de cuchillas Recargando Hay un Pyro Vampyr 5 Un Pyro Vampyr 5 Lo cargaron Lo había tumbado, Sergio Ay, perdón No te escuche Tengo uno por acá Alguien puso una Claymore Yo la fui Buenas armas Por ahí suanó la... Por ahí suanó la... Me dronearon el Lobito Recuerden Ah, bueno Estoy solo en sitio Ahí hay un man aquí Hay un man aquí Cuidado Un man aquí Un man aquí Que rompieron Abajo Abajo Ay, marido Me comí el verde ¿Mata a hacerle ahí? Si mate a... Ay, puta madre Escalidad rojas Escalidad rojas Escalidad rojas Escalidad rojas Escalidad rojas Un 3 Buenísima, cerro Los defensores eliminaron a los atacantes Se se va a mirar No lo deje Sí Que gonorre Se piró Me estoy buscando toda la partida Va una carga de cochillas Buenas cerdo Astronomía creo Sí Desde abajo Desde abajo Desde abajo Desde abajo Aquí pero abajo Eh, me dronearon Bote a uno Podría interrogarlo Pero no necesito estar solo Interrogo Dale Trate Pero no esconderte Muerte Muerte Ay Tranquilidad, tranquilidad Es tiempo, es tiempo, es tiempo No más Uy, aquí Interrogo ¿De dónde están? Buenísima ¿Tengo un Cs? Ah sí, aquí está el Cs El 5 El enemigo ha localizado una bomba El enemigo ha localizado una bomba No tengo cámara de astronomía Ni ninguna util Nos sirve la vestibulo grigui ¿Dónde está Eamon? Vale Nos sirve la espalda Eamon Para que acoste O sea, va por aquí, ¿sí o qué? ¿Ves a intentar darle la vuelta? ¿Ves a intentar darles la vuelta? Alguien en cocina Me parece ¿Por abajo? Por abajo Se está en medio por abajo Queda un enemigo Al sur, al sur Al sur Está arriba mío A estación ¿Por qué? Se fue hacia sur Se fue hacia sur Se comió otra gris mústica. Regresa el plodo dinámico. Bien, bien. ¿Cuál es un yandel? ¿Qué cerdito se bajó ahí? Mucho. Pero vea, ¿quién es el MVP? Los malditos leyes roban vips. Ay, perro. Lo que hacen los pines. Lo que hacen plantar.